Internacional Macífico de Piura Una tarde de verano, cuando perdí tu amor Una tarde de verano, tu me dijiste adiós Tu playa fue testigo, junto con esa gaviota Dejándonos sin mi suplicar, por retener tu amor Dejándonos sin mi suplicar, por retener tu amor No tuviste compañero, a pesar de mi vida A pesar de que te llorabas, heriste mi corazón Y me dejaste todo, por lo estoy como gaviota Me dejé de frente al mar, llorando y derratar Y me dejaste todo, por lo estoy como gaviota Me dejé de frente al mar, llorando y derratar Me dejé de frente al mar, llorando y derratar Una tarde de verano, cuando perdí tu amor Una tarde de verano, tu me dijiste adiós La playa fue testigo, junto con esa gaviota Dejándonos sin mi suplicar, por retener tu amor Dejándonos sin mi suplicar, por retener tu amor Tú tuviste compañero, a pesar de mi vida A pesar de que te llorabas, heriste mi corazón Y me dejaste todo, por lo estoy como gaviota Me dejé de frente al mar, llorando y derratar Y me dejaste todo, por lo estoy como gaviota Me dejé de frente al mar, llorando y derratar Y me dejaste todo, llorando y derratar Y me dejaste todo, por lo estoy como gaviota Y me dejaste todo, por lo estoy como gaviota Y me dejaste todo, por lo estoy como gaviota ¡Felicidad Internacional! ¡Felicidad!